La verdad que estamos muy acongujados y tristes con la partida tan repentina de Urbanito, a pesar que nosotros sabíamos que tenía una grave enfermedad, pero nunca habíamos perdido la esperanza. Bueno, en este caso nosotros estamos organizando un funeral como corresponde a un voluntario insigne como era él, con haber cumplido 50 años de servicio activo al Cuerpo Bomberos de Aysén. Él fue un voluntario que pasó por todas las etapas en un cuartel, también fue miembro de la primera compañía y después pasó a la segunda compañía donde permaneció por más de 40 y tantos años. Ahora, mañana, después de las 20 horas, queremos realizar el funeral. Esto va a ser en la catedral, yo creo, estamos organizándolo todo. Y sería un funeral nocturno como se hace, es la forma en que se le puede dar un homenaje a un voluntario que ha prestado tantos años de servicio. ¿Qué se le hizo a la familia en este momento tan sensible? A la comunidad de Aysén también, que tuvo la oportunidad de conocer y de conocer el servicio. Bueno, yo creo que Urbanito deja un legado muy hermoso, él era un hombre, un caballero. Entonces, esas son justamente las personas que en Bomberos dejan una profunda huella. Por algo se dice Caballeros del Fuego. Urbanito era un caballero, una persona que jamás tenía un roce con nadie. En Bomberos la situación no es fácil, a veces hay momentos bastante complicados, sobre todo cuando se está en trabajo activo. Él fue maquinista por muchos años y él con su buena conducción, un hombre muy correcto, nunca tuvimos un problema que lamentar, digamos, un accidente. De manera que hay muchas cosas que se pueden destacar de Urbanito, pero yo creo que yo me quedo con su caballerosidad y el estar muy presente en todas las situaciones que acongojaban a otros. Era muy preocupado de lo que pasaba con sus semejantes y especialmente con los bomberos. ¿Un ejemplo para cualquier voluntario? Pero un tremendo ejemplo, yo creo que para el cuerpo bombero va a ser una pérdida enorme, especialmente también para la segunda compañía, le hago llegar las condolencias al director de esa compañía. Y bueno, en este momento tenemos que estar muy cerca de la familia y poder despedirlo como se merece. ¿Usted cree que está la tranquilidad del cuerpo bombero también por el reconocimiento en vía que se le hizo? Afortunadamente, sí, sí. Estábamos preocupados porque ese premio se le tendría que haber entregado el 30 de julio por motivo de que estábamos en una emergencia en Puerto Aysén en esa fecha. Eso se había suspendido, pero la alcaldesa accedió a que se hiciera durante las festividades de la patria. Fue un muy bonito acto y yo creo que se lo merecía a Urbanito. Solicitamos por estos 50 años de trayectoria en el cuerpo bombero de Puerto Aysén El reconocimiento de la comunidad. A través de la congresa de la señora de la santa, la concejal Marínez Ocanzú, el concejal Sergio González Borges y el concejal Don Basilio Becerra Echeverría. Un reconocimiento amplio y merecido por su labor en esta institución tan bonita, tan solidaria como el cuerpo bombero de Puerto Aysén. Este reconocimiento se realiza conforme al reglamento de vínculos comunes y cristianos, en donde se sugiere al honorable consejo otorgar el título honorífico de Ciudadano Ilustre de Aysén y se concede a los vecinos que por alguna causa especial y justificada se destaque el beneficio de la ciudad, lo que fue sugerido por la superintendencia del Cuerpo de Bomberos de Puerto Aysén. Agradecemos a nuestras autoridades comunales por hacer entrega de este reconocimiento. A la alcaldesa de la comuna, Marisol Martínez Sánchez, los concejales Marínez Ollarsón, Sergio González Borges y Basilio Becerra. Urbanito, Urbanito, por favor, no te retires. Todavía queda. La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile quiere hacer un reconocimiento al voluntario del Cuerpo de Bomberos de Aysén, Don Urbanito Arcos Ortiz, por cumplir 50 años de servicio. Medallas voluntarias, insignia a Don Urbanito Arcos Ortiz. entrega, en representación de la Junta Nacional, el vicepresidente regional, Don Walter Giribirán Meyao. Buscaremos un lugar ahí de tantas medallas que son el reconocimiento de los años de servicio de las distintas labores realizadas en su institución que él quiere tanto y de la institución que le reconoce en el día de hoy su labor. Recibe entonces esta medalla voluntario insignia de parte de la Junta Nacional entregado por el vicepresidente regional, Don Walter Giribirán Meyao. También se entrega el nuevo de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos Día de la Tradición, Bombero Insigne de Chile, parche de voluntario insigne y gorro institucional. Entrega, el vicesuperintendente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Icén, Don Helberg Flores Carrillo. Vamos a tomar una fotito seguramente ahí para el recuerdo por este momento bien especial. El homenaje también del Cuerpo de Bomberos de Puerto Icén, parador urbanito de Aros, que es bienvenido, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, por todo lo que entrega. Tenemos 500 miedos particularmente necesarios de respaldo de todos. Así que un gran aplauso, pero grande de verdad, parador urbanito, que es un problema de salud ahí, para que sabemos que nos superan con el cariño de la gente tensa. Gracias. Gracias. Gracias.